Monopolio, 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 la mano arriba, ¿dónde están sus manos para arriba? Yo la mano arriba, ok, y se nos vamos en 3, 2, 1, tiempo Este tonto no lo vi, es el mono con monotonía, pero capitán llega en Monopoly Yo soy el jefe porque me apetece, el hereje crece cuando llega el jefe Gorgorí No me importa lo que es tuyo, ni siquiera es propio, soliloquio, el amor y odio me caracterizan lo propio Tú no has entendido porque yo no te expropio, a tu ex la propio bajo un monopolio Mano, a la firme que no eres bacán, eres tan buen como Castillo, un monopolio ejemplo LAN Te das cuenta que eres una desgracia, sabes que monopolio es comprar mi farma o en Incafarsia Porque si has pasado por Fonse y Venezuela, has visto que el monopolio devuelve la pelota así como lo hace una abuela Porque si la pelota viene, la venta a veces vuela, y si no preguntan a la tía Consuelo que a veces consuela Consuelo con su elaboración de una lady, de hecho eres muy imbécil Te caracterizas como baby, no eres shady, de hecho tú la pasas peor que Castillo con una entrevista y Jaime baby Ey, ligamento es lo que yo te me paso, ni siquiera yo las pienso, saco un temazo Mano, estás muy locazo, porque yo no pienso en el monopolio, pienso en mis pasos Mano, no sabes de monopolio y te lo voy a explicar en el free Monopolio es más, si él no vota, él vota por mí Porque son mis amigos, entonces si pierdo perder no perdí Te das cuenta que monopolio es como cantar Wanna Wanna Be Porque esa canción en inglés en un cover a veces la repetí Y si no la canto es porque Shakira me dijo que era de Lady B Y te das cuenta que monopolio es como lo entendí Un monopolio es casarse en Perú Conocés mi día con Andy B Mano, los estudios son de coherencia, nos he encontrado buenas palmas De hecho Ricardo me está gritando porque encuentro calma En el monopolio las personas a mí me salvan Él es el jurado porque le ofreciste una oferta y perdiste la demanda Entonces el monopolio para ti no es muy innato De hecho eres un peón que no se lleve al campeonato Yo me encuentro en lo que dice Renata y sus relatos Porque yo no me quedo jato cuando bajo a mi jato Mano, es que la firme tuvo un Harry Potter a las partes Y tú piensas que monopolio sacar dos seis significa cárcel Yo pienso que monopolio es el gran show Cocinando con mamá, con una hija de Gisela va al cárcel Porque si no está la mamá, entonces va a estar la hija Es como decir que el cobarde no era una sabandija Porque es como decir que si está muerto para volver a la vida Tienes que comprar un monopolio que se entiende como Ouija ¡Dios! ¡Dios! ¿Quién te lo explica? ¡Tos rato! ¡Tos rato! ¡Súperadicto en tres, dos, uno! ¡Guasú! ¡Guasú! ¡Guasú!